Padre Celestial, nos unimos en oración por aquellos que buscan superar sus miedos y romper barreras en sus vidas. Sabemos que el temor puede ser paralizante, pero confiamos en Tu poder para traer fortaleza y valentía a aquellos que lo necesitan. Te pedimos que ilumines sus caminos y les des la confianza necesaria para enfrentar cualquier desafío que se presente. Señor, sabemos que el camino al éxito puede estar lleno de obstáculos, pero confiamos en Tu guía divina para allanar el camino. Ayuda, ayuda a aquellos que buscan dejar atrás las dudas y alcanzar las metas que les has puesto en el corazón. Que Tu luz disipe cualquier sombra de incertidumbre y que experimenten la libertad que viene al confiar en Tu plan perfecto. Gracias, Dios misericordioso, por ser nuestro refugio y fortaleza. Que cada persona que busca Tu ayuda para transformar su vida encuentre consuelo y dirección en Ti. Que la victoria sea la recompensa de su fe y que, al conquistar sus miedos, experimenten el gozo de vivir la vida que merecen. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, oramos y pedimos por ellos para que sean escuchados. Amén.